Realmente está que arde todo lo que ocurre en las calles, en las rutas principalmente a partir de las movilizaciones de camioneros que están exigiendo la rebaja en el precio del combustible, 1500 guaraníes por cada litro. Lo último de lo último es esto que ocurrió en el departamento de Cordillera, donde hubo enfrentamientos entre camioneros y policías. Bajo el marco de la manifestación de transportistas en busca de la reducción del precio del combustible en el kilómetro 66 de la ciudad de Eusebio Ayala, los conductores también cerraron la ruta. La policía les advirtió de que despejen la zona y dialogaron con ellos durante varios minutos para tratar de llegar a un acuerdo. En un momento dado comenzaron a mostrarse agresivos y con garrote supuestamente intentaron agredir a los oficiales. Unos 150 agentes fueron desplegados, entre ellos antidisturbios y personal del GEO. Durante la riña lograron la detención de seis personas y la incautación de tres camiones de gran porte que fueron llevados hasta la sede de la dirección policial de Cordillera. En vista que ya se estaba produciendo un cierre total de la ruta 2 y que había camioneros que de manera forzosa estaban siendo obligados a participar, estaban siendo retenidos acá, la policía nacional no tuvo otro remedio que intervenir y restablecer el orden, despejando la ruta 2, no sin antes agotar todas las instancias, dialogando con los manifestantes. Durante este enfrentamiento afortunadamente no se registraron heridos y prevén que a tempranas horas los transportistas vuelvan en la zona por lo que más efectivos serán convocados. Saludos.